Hoy te enseñaré cómo es Las Terrenas en la península de Samaná en República Dominicana. Comencemos. Partí desde Las Galeras a Las Terrenas en una guagua. Lo que me sorprendió es que las guaguas no tienen puertas, esto debido al calor. El costo aproximado fue de 200 pesos. Llegué por la tarde y una de las playas más cercanas a Las Terrenas es Playa Las Ballenas. Bueno gente, esta es la playa Las Ballenas. ¿Qué les parece? Me encantó esa playa, así que no dudé en meterme al agua y disfrutar el atardecer. Debes saber que Las Terrenas es un municipio de la provincia de Samaná en el noroeste de la isla caribeña. Es un destino turístico muy popular por sus hermosas playas de arena blanca, sus palmeras y sus aguas cristalinas. A comparación de Las Galeras, me pareció que Las Terrenas tenía mucho más comercio y una gran oferta de actividades. Las playas más tranquilas y familiares son Las Ballenas o El Portillo. Yo me quedé en Playa Las Ballenas para apreciar el atardecer y me gustó bastante. Pero también hay otras playas más animadas y deportivas como Punta Poppy o Bonita. En las tarjetas te dejaré el video para que puedas apreciar cómo es estas playas. También hay otras playas como Cozón o Morón, donde puedes disfrutar de la naturaleza y la privacidad. Pero todas estas playas tienen algo en común, su arena fina y blanca, sus cocoteros que te dan sombra y refresco. Pero no solo de playa viven Las Terrenas, también puedes hacer muchas otras cosas. Como visitar el Parque Nacional de Los Haitises, que te dejo un video al respecto en las tarjetas. Allí puedes ver cuevas con pinturas rupestres, manglares, aves y delfines. También te quedas cerca a hacer una excursión a la Isla Cayo Levantado, también conocida como Isla Bacardi, que también te dejo en las tarjetas para que tú puedas observar cómo es allí. Un dato interesante es que puedes viajar entre enero y marzo y vivir una experiencia única. Ver las ballenas corobadas que vienen cada año a reproducirse en la bahía de Samaná. Es un espectáculo increíble ver cómo estos gigantes del mar saltan, se comunican y se cortejan frente a tus ojos. Yo no pude viajar en esa época, pero te doy este dato para que lo tengas en cuenta. Como puedes observar, me paseé por estas playas. Esperaba el anochecer para ver cómo era la actividad de noche en las terrenas. Algo que me sorprendió es que el atardecer y el anochecer cae más tarde de lo usual en otros países. A pesar de que había más personas y que encontrabas más comercio, las playas eran más tranquilas a comparación de las galeras. En las terrenas hay una gran variedad de restaurantes donde puedes degustar la gastronomía local e internacional. Algo que me llamó la atención es que anochece muy tarde. Gente, cheque, son las 8 de la noche, pero aún todavía hay luz. Te quiero que te observen, son las 8 y 30 de la noche y todavía hay luz de día. Si eres de fiesta, en las terrenas encontrarás muchas opciones para divertirte. Puedes ir al pueblo de Los Pescadores, una zona llena de bares, discotecas y terrazas. Había un evento al aire libre, así que me quedé un rato para observar cómo las personas bailaban. Si lo tuyo no es las fiestas y deseas algo más tranquilo, puedes ir a alguno de los chiringuitos de la playa y disfrutar de las brisas y el sonido de las olas. Este es el hotel, que parece un barco, son dos ahí. Y su puente es este de acá, es el más grande que hay. Es chévere el lugar porque es una de las playas más bonitas que hay, que se llama Punta Popi. Y hay otra que está cerquita, acá unos 15 minutos en moto, que se llama Playa Bonita, que también es hermosa. Y bueno, lo chévere la placita de Asga, que tiene esta especie de como el arcomarra, pero es pequeñísimo, pequeñísimo. Pone buena música a los 80, así. Una de las super, super chévere. En imágenes estás viendo cómo es, por decirlo así, el downtown, o lo principal de las terrenas. Puedes ver el ambiente, que es super tranquilo, que hay buenos restaurantes para comer. Y la gente de acá, por lo que he estado conversando y viviendo, vive del turismo nada más. O sea, y los que están por donde estoy yo, en el centro, vienen acá a las terrenas a trabajar. Trabajan de meseros, de taxistas, de mototaxistas, de varias cosas, ¿no? En restaurantes, todos vienen acá a trabajar. Y todo cierra temprano, porque como es chiquito, ya cierran, cierran temprano. Pero la playa es hermosa. Bueno, ahorita estamos de noche. El bonito de todo este pueblo, es esta parte de acá. Es pequeño, pero tiene... es bonito. Este es su hospital, el tamaño. Parece una casa. Bueno, esta es la parte más bonita, porque es... o sea, es la más iluminada. Calles que no tienen, o no es la principal, son oscuras. Toda la gente viene acá, parece que los fines de semana, desde otras ciudades, o de otros pueblos más cercanos, con su carro. Y se hospedan cerca a la playa, ¿no? Bueno, todos tienen estos carritos, aquí, los de golf. Para movilizarse, pero yo camino, porque es súper cercano. Avenida principal. Por allá es la zona centro. Por allá es la zona de las playas. Y es muy oscuro, solamente en esta avenida principal hay luz. Se puede recorrer todo el pueblito en una hora caminando. Todos tienen motos. Y solamente en la zona de la playa, que es a 15 metros caminando, es lo más chévere. Mira, está más grande la escalera. Súper pequeño, tiene... se llama cute. Me encanta. Es práctico. Bueno, la gente acá duerme temprano. Me llamó la atención que las personas se reunían para ver el básquetbol, escuchando música de fondo. En mi siguiente video te hablaré sobre las playas de las terrenas.